Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús Y luchando a traer almas a la luz Dardos encendidos mil vienen contra mí Mas yo sé por la fe venceré aquí Oh si quiero verle ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En las olas del turbión Cristo guardará Mi barquilla y guiará hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él Es mi rey, tengo fe, sé que él es fiel En servir al Salvador por los valles por Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré, nunca faltará Y Jesús es la luz, él me sostendrá Oh si quiero verle ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Oh si quiero verle ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Gracias por ver el amor